Hola, yo soy Mariana Silves, soy cosmetóloga cosmiatra y el día de hoy les quiero mostrar la aplicación y beneficios de esta increíble línea de cuidado facial que es Vital Just. Vamos a comenzar por preparar la piel con nuestro primer producto, que es nuestro desmaquillante micelar. Este producto tiene edelweiss y rosa de damasena. Vamos a tomar dos almohadillas de algodón, vamos a aplicar el producto en cada uno de nuestros pads, vamos a ir retirando el maquillaje y las impurezas del día. Este es un desmaquillante sin enjuague. Ya que quedó perfectamente limpio nuestro rostro con el desmaquillante micelar, vamos a continuar con el gel limpiador. El gel limpiador tiene rosa de Provenza y edelweiss y vamos a comenzar con movimiento circular. Cuando sientes que el rostro ya está limpio, entonces es momento de retirar, de preferencia con agua a temperatura ambiente o fría. Recuerda que nuestro desmaquillante micelar es para quienes prefieren limpiar su rostro sin necesidad de utilizar agua. Y el gel limpiador es para quien prefiere la limpieza con agua. No es necesario utilizar los dos productos al mismo tiempo. Vamos a continuar con nuestra crema de microexfoliación, que contiene microgránulos de bambú y pétalos de rosa. Este sirve para retirar las células muertas y dejar el rostro mucho más luminoso. Vamos a aplicar en frente, nariz, mentón y mejillas y hacer de movimientos suaves circulares la exfoliación. Esto también estimula el rostro y la circulación. Nuestra crema de microexfoliación no necesita dejarse en tiempo de pose. Simplemente vamos a hacer la exfoliación y después vamos a retirar con suficiente agua a temperatura ambiente o fría. Vamos a continuar con nuestra mascarilla con rosa negra y edelweiss. Esta mascarilla la vamos a utilizar una vez por semana en todo nuestro rostro y debemos de dejarla durante 20 minutos. Traten de llegar solamente al huesito del contorno de los ojos y vamos a dejar que la rosa negra y el edelweiss hidrate profundamente nuestra piel. Esta mascarilla es para todo tipo de piel y para todas las edades. Y recuerden que debemos aplicarla también en el cuello. El tónico clarificante lo que va a hacer en nuestro rostro es mineralizar, aportar agua, equilibra el pH. Yo prefiero aplicarlo así y no con técnica de arrastre con pads, ya que hidrata más profundamente. Hasta este momento tenemos el rostro perfectamente limpio y preparado para nuestros siguientes productos. En caso de pieles grasas, después de nuestra loción clarificante, vamos a aplicar nuestro hidrogel matificante. El hidrogel matificante lo que va a hacer en el rostro es purificar, matificar. Como ya estamos sellando el tratamiento, se aplica de una manera muy gentil y suave. Siempre con las dos manos, siempre cubriendo todo el rostro. Algunos de los tips que yo les puedo decir para el cuidado de la piel grasa es que siempre se seque en su cara con una toallita blanca para que se den cuenta en qué momento hay que ya echarla a lavar. Que también estén cambiando con regularidad la funda de su almohada y que sean muy disciplinados en la limpieza y la aplicación del hidrogel de día y de noche. Otra de las cosas que también podemos hacer es aplicar nuestra mascarilla Vital Just una vez por semana, pero también una vez por semana podemos aplicar en todo el rostro nuestra mascarilla de Moambé Amarillo. Con esto terminamos la aplicación de producto para el cuidado de las pieles grasas. Utilizar productos para el cuidado de nuestra piel y su correcta aplicación son súper importantes. Recuerden utilizar protector solar todos los días y reaplicarlo tres veces al día. Vital Just es una excelente opción para el cuidado de nuestra piel. Recuerden que tiene ingredientes naturales y que nos ayuda a revertir los signos de envejecimiento. Bueno, espero que estos videos les ayuden para comprender mejor la aplicación de nuestros productos Vital Just. Y yo soy Mariana Silve, cosmetóloga cosmiatra. Nos vemos en la próxima.